Buen día, bienvenidos a 24 horas Liz, ¿cómo estás? Vamos a enlazarlos directamente con el Ministerio de Defensa Nacional a esta hora. Ahí se encuentra María Gracia Costa recogiendo las declaraciones del Ministro Luis Lara. Escuchemos. Para intentar imponer al Estado sus peticiones, pero existe un hecho aún más grave. Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia. Cuando estos derechos son vulnerados, los grupos que impiden la libre circulación crean zozobra, atacan a otros ciudadanos indefensos. Es cuando el Estado, en representación de todos los ecuatorianos, debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz. Sobre la base de los hechos ocurridos en el año 2019, ya no procede la excusa de que son otros los violentos. Si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados, causan heridos, incendian patrulleros, agreden a periodistas, extorsionan a las empresas y ciudadanos, es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudica. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades. En el marco de un Estado de derecho, con la constitución como norma fundamental de un país libre y democrático. Muchas gracias. Bueno, saludos, muy buenos días. Estas fueron las declaraciones en este momento del ministro de Defensa, Luis Lara, quien ha dicho que el Ministerio de Defensa, así como todo el alto mando militar, apoya la democracia y está defendiendo en este preciso momento el espíritu democrático. Denuncia que esto se da en el marco también de los ataques y de la situación del crimen organizado y del narco que está afectando a nuestro país. Con esto hace un llamado democrático a los ciudadanos, como ustedes lo pudieron escuchar, a la unidad. Es lo que ha pasado. Ustedes escucharon en este momento las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Lara, quien asegura que los militares están apoyando la democracia y la defenderán, pues denuncian que está en grave riesgo dada la situación que vivimos en el país. Este es nuestro informe, Milton Lees, desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde este momento acaba de dar una rueda de prensa el ministro de Defensa. Muchísimas gracias, María, gracias por ese reporte que recogía las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Lara. Y cabe destacar que el ministro de Defensa estaba con el alto mando militar, con el jefe del Comando Conjunto y todos los comandantes de rama de Fuerzas Armadas, dando este mensaje de unidad y de respaldo a la democracia. Son las 7 de la mañana con 5 minutos y vamos a empezar a revisar cómo está, especialmente la capital, que es el centro de la llegada de manifestantes. Miremos las imágenes de anoche, durante toda la tarde y la noche de ayer, ustedes pueden ver las imágenes de la entrada sur de Quito. Hay, según datos de la Policía Nacional, hasta ayer en la tarde, aproximadamente 10 mil personas de varias comunidades habían llegado a Quito. Sí, decían, se trata de indígenas y también un grupo de campesinos que venían desde la Sierra Centro Norte principalmente hasta la capital y hacen su ingreso, como tú ya lo mencionabas, Milton, así. De esa forma, durante horas de la noche, esto es lo que pasó más temprano, comenzaron a salir de las diferentes comunidades hasta llegar finalmente a Quito la noche de ayer. Este sector que ustedes ven es el sector de Cutugláhuá, en la entrada sur de la capital, donde muchos se apostaron, donde además instalaron cocinas para que sean atendidos, para que puedan alimentarse. Y luego fueron algunos a la Universidad Central, a la Universidad Salesiana, donde pernoctaron, es donde se encuentran en este momento. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y lisa noche, el presidente Lazo que erogó el decreto 455 y firmó el 459 con un nuevo estado de excepción. Sí, un nuevo estado de excepción que incluye a otras provincias. Dentro de ese estado de excepción, ahora están Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua, Imbabura y Pastaza, decía, por grave conmoción social, lo que llevó a dejar prácticamente sin piso lo que estaba haciendo en la Asamblea en su momento, que era poner sobre la mesa en el debate del pleno la revocatoria del estado de excepción, pero que estaba incluido en el decreto 455, el decreto que fue derogado por el presidente Guillermo Lazo. Además de esto, fue visto como una movida política por parte del presidente, porque a esa hora la Asamblea Nacional empezaba a tratar la posibilidad de derogar, con la intención de muchos asambleístas, de derogar el 455. Se derogó el 455 y la Asamblea no tenía más que hacer. Ahora esperarán a ver qué pasa con el nuevo decreto ejecutivo de estado de excepción, que además ratificó a Quito como una zona de seguridad con toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sí, dentro del decreto dice, además, alerta que toda persona que incurra en no acatar esa disposición, que se movilice dentro de ese horario, será puesto ante las autoridades judiciales correspondientes. De 10 de la noche a 5 de la mañana se restringe la movilidad en Quito, en la capital, salvo ciertas excepciones. Bueno, imágenes del sur de Quito. Vámonos ahora al sur de la capital a ver qué está ocurriendo a esta hora. Paul Cuello está en la zona sur, en Chillo Gallo. Sí, Paul, estás en Chillo Gallo. Buenos días, cuéntanos, por favor. Milton Liss, amigos, ¿qué tal? Nos hemos movilizado al puente de Guajaló, como pueden observar en imágenes. Y quiero mostrarles cómo luce la entrada justamente de esta zona hacia la Simón Bolívar. Ya se registra aquí un foco de manifestación por parte de algunos ciudadanos que ya bloquean la vía con llantas, quemando llantas, quemando ramas. No hay cómo ingresar hacia la Simón Bolívar. Nosotros estamos recorriendo desde las 5 de la mañana acá al sur de la capital y nos hemos encontrado con varios focos ya de manifestaciones, Milton, incluso camionetas circulando, camionetas circulando, haciéndoles parar a los pocos buses, al transporte público que está operando acá en el sur de la capital, haciéndoles parar a los conductores justamente para que los pasajeros se bajen, amedrentándoles a los conductores, bajándole las llantas a los conductores. Están transitando por toda la ciudad con cientos de ciudadanos, transitando justamente en los baldes de las camionetas, bajándose a amenazar a los conductores, como les indicamos. Eso es lo que pudimos observar. Nosotros nos hemos resguardado acá en un sitio. También pudimos identificar los actos vandálicos que se registraron ayer acá en el sur de Quito con tenedores de basura en medio de la calle, señaléticas también totalmente destruidas. Y esto no solo ha perjudicado al espacio público, sino que también hay decenas de ciudadanos, como pueden observar acá a mi lado izquierdo, ciudadanos que están dirigiéndose hacia otros destinos, estamos caminando, muchos de ellos tienen que caminar entre dos horas a tres horas para llegar hacia la capital. Estamos a unos... Estamos bastante distanciados de acá, de la capital de los ecuatorianos, y la gente tiene que caminar porque, como les indicamos, los manifestantes, los focos de manifestantes, no están permitiendo que los buses de transporte público operen con normalidad. Acá en el sur se registran varios focos de manifestaciones, los más críticos en el sector de Guajaló y en el sector de Guamanilla, zonas intransitables, apoderadas justamente por los manifestantes violentos. Hay que decirlo, las cosas como son, Milton, son manifestantes violentos que están intimidando a los conductores y a la gente que quiere dirigirse hacia sus trabajos. Nosotros permaneceremos acá en el sur de la capital, tomándole el punto a lo que ocurre en este punto de la capital. Permaneceremos acá y les contaremos más detalles. Milton, listo ustedes con más amigos. Buenos días. PT 11, gracias, Paul. Desde la zona de Guajaló, en la entrada sur de la capital, así está a esta hora. Y es lástima que los periodistas tengan que prácticamente esconderse para no ser agredidos por algunas personas que nos ven como un objetivo. Situción que se viene dando desde ayer, Milton. Equipos periodísticos recibiendo la agresión de manifestantes violentos que dicen estar en una protesta pacífica. Pero vamos ahora a hacer contacto con Stephanie Paz. Ella se encuentra en la Plaza Grande para traernos los detalles de qué está pasando a esta hora. Estefi, ahí en los alrededores del Palacio de Gobierno. Buenos días. ¿Qué tal, Milton? Liz, amigos televidentes. Muy buenos días. Bueno, en este noveno día de movilizaciones, el Palacio de Carondelet amanece fuertemente resguardado. Incluso en los balcones del Palacio Presidencial se puede observar ya la instalación de alambre de púas, algo que hasta el día de ayer aún no estaba puesto, estaba colocado en este sitio. Además, absolutamente todas las calles de ingreso y salida a esta, la Plaza Grande, están totalmente valladas. Únicamente se ha dispuesto un vallado parcial sobre la calle Benalcázar, que es por la única vía de aquí, de ingreso a la Plaza de la Independencia, por la que están permitiendo el paso peatonal. Únicamente peatonal y bajo el control de los uniformados que se encuentran ya de la Policía Nacional y de miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros, incluso desde poco antes de las seis de la mañana, ya observamos que se dispuso alrededor de todo el casco colonial un dispositivo con grupos de entre 15 y 20 uniformados, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, que están hasta en tres y cuatro cuadras a la redonda de todo este sector. Además, continuamente, personal de ambas instituciones está realizando patrullajes, junto también con personal del municipio de Quito con agentes metropolitanos de control. A esta hora hay poco movimiento de civiles aquí en la Plaza Grande, por lo que ya he explicado, no se está permitiendo, a menos que presenten una credencial de que son funcionarios que laboran en alguna de las instituciones de este sitio. Es por ello que a esta hora aún no hay personas en este sitio. Sin embargo, sí se ha visto, sin duda, un movimiento completamente inusual y bastante fuerte de personal militar como de la policía. Reiteramos, el Centro Histórico de Quito está totalmente vallado. En los exteriores, ya por fuera del casco colonial, en la zona, por ejemplo, de San Roque, sí se está permitiendo aún el paso de vehículos. Sin embargo, ya hay varios cierres, varios cercos de seguridad que se han establecido hasta en tres, cuatro cuadras a la redonda, y estos impiden también que vehículos particulares transiten con normalidad por esta zona. En horas de la mañana pudimos observar incluso que vehículos particulares tuvieron que invadir vía aquí en el Centro Histórico de Quito debido a los cierres y ya los vallados que hay en calles que están mucho más alejadas de esta, la Plaza de la Independencia. Sin embargo, reiteramos, aquí en la Plaza Grande, al momento no hay en su mayoría movimientos de civiles y únicamente está habilitada la calle Benalcázar para el ingreso peatonal. Con esta información, cuando son las siete de la mañana con catorce minutos, regreso con ustedes, Milton Liza, estudio, y de ser necesario, realizaremos un nuevo enlace. Que tengan un excelente día. Gracias, Estefi, buen día. Ya volveremos contigo al Palacio de Carondelet, a la Plaza Grande. Vamos al EQ911. Juan Miguel Rodríguez temprano reportaba que algunas cámaras del sistema integrado habían sido vandalizadas. Juan Miguel, cuéntanos, por favor, cómo está la situación. Confírmanos esta vandalización de cámaras y cómo está la situación en general de la sierra. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes de todo el país, muy buenos días. Efectivamente, desde acá se generó esa información de que algunas cámaras del EQ911 habían sido vandalizadas, manipuladas. Por ejemplo, la de la entrada a Quito por el lado de Carapungo, justamente en la Panamericana Norte, en el norte de la capital. Ahí, esa cámara, nosotros toda esta semana hemos estado reportando, pero ahora ya no lo podemos hacer porque ha sido manipulada. Vamos a ver cómo se encuentran algunos de los sitios de nuestra ciudad capital. Primero, la Mariscal Sucre, nosotros nos encontramos en los túneles de San Juan. Ahí hay circulación completamente normal a esta hora de la mañana. No obstante, si nos vamos un poquito más hacia la derecha, podemos ver que este sector en donde está el intercambiador de la avenida Simón Bolívar con la avenida Pedro Vicente Maldonado en el sur de Quito, hay presencia de manifestantes que están obstaculizando esta arteria vial. Un poquito más abajo estamos en Amazonas y el Inca, según las cámaras que nos proveen desde acá, total normalidad la circulación en este sector de la capital. Y si nos vamos un poco más hacia la izquierda de sus pantallas, podemos observar la Panamericana Sur en el Cantón Mejía a la altura de la unidad educativa Leonidas Probaño. Aquí hay circulación vehicular también normal, aunque ya estamos viendo que de a poco están llegando los manifestantes a quemar llantas en este sector. Las vías de la Sierra Centro están completamente complicadas, Milton, respondiendo a tu pregunta. Las vías de Tunguranguas están completamente cerradas, todas según la información que nos proveen de acá. lo propio pasa en la provincia de Pastaza y asimismo en las vías de Chimborazo, la Río Bamba Ambato, la Río Bamba Payatanga, la Río Bamba Huamote, la UCI, todas estas se encuentran cerradas al tránsito vehicular. También en las vías de Cotopaxi, la Latacunga Quito, la Latacunga Pujilí, la Latacunga Salcedo, Ambato, todas se encuentran cerradas, no hay tránsito. Algo parecido pasa en la provincia de la Azuay, la única que estaría habilitada es la autopista Cuenca Azogues, el resto, todas cerradas. También nos han proveído información desde el EQ911 de Manaví que señalan que todas las vías ahí están habilitadas en la provincia de Manaví a esta hora de la mañana, siendo las 7 y 17 de la mañana. Es la información que se genera desde acá, desde la sala de operaciones del EQ911. Ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel, muchísimas gracias por ese reporte, también tomándole el pulso de lo que está sucediendo en otros puntos de la capital. Vamos a una pausa, regresar, Fausto Yepes ya con nosotros con un reporte desde la Universidad Central, uno de los puntos que acoge a los manifestantes indígenas que han llegado aquí. En el 21 vamos a seguir recorriendo diferentes sitios que están siendo cautizados en estos mismos momentos. Sí, Milton, también cambió la situación en Guayaquil. Recordemos que si bien las protestas estaban centradas en Quito, ayer ya hubo marchas, manifestantes que caminaron por las calles de la ciudad, lo que ha pasado desde la madrugada también que camiones con víveres no pueden ingresar ni salir del mercado de transferencia de víveres. Vamos a enlazarnos con Vanessa Robles para que nos cuente, ella está en el sector de Montebello. Vanessa, buenos días. ¿Puedes decirnos que ya llegaron la policía, los militares para restablecer el funcionamiento del mercado como se había anticipado sucedería? Liz Milton, amigos, con un fuerte resguardo policial amaneció el mercado de transferencia de víveres en Montebello acá al norte de Guayaquil luego de que pasada la medianoche llegaran manifestantes e impidieran el ingreso y salida de comerciantes acá en este único mercado de transferencias que hay en Guayaquil así como ustedes lo pueden visualizar a mis espaldas en este centro de abastos que se encarga de proveer de alimentos no solo a la red de mercados municipales que hay en nuestra ciudad que son en promedio 50 sino también a las diferentes tiendas y locales que se dedican a este tipo de comercio lo que se entiende es que se busca hacer o crear algún tipo de desabastecimiento como medida de protesta acá están apostados al ingreso del mercado de transferencias que hay acá en Guayaquil son también camionetas que están aquí esperando que se reanude la atención y poder ingresar a abastecerse hay un poco de incomodidad también de quienes tratan de comprar y no lo han conseguido al otro lado al pie del UPC que es una cuadra más allá hay un promedio de 15 camiones con mercadería con alimentos vivres legumbres hortalizas que no han podido ingresar incluso la policía nos detalló que en la madrugada también trataron de saquear y de llevarse los alimentos que estaban allí según los uniformados los propios manifestantes personas que estaban acá reunidas pues trataron de saquear este camión y pasada las 6 de la mañana incluso trataron de cerrar esta vía la que ustedes pueden visualizar la avenida Marcel Laniado estamos frente a la terminal de víveres de Montebello sentido vía Daule Perimetral pero agentes de la ATM lo impidieron y ahora pues hay un único carril habilitado en este tramo al norte de Guayaquil también ya hay presencia militar hay un cordón de la policía también agentes del GOM y demás miembros de la fuerza pública alrededor de este único mercado de transferencia en el que se encarga de prácticamente abastecer a todo Guayaquil y la consigna de los manifestantes es esta al parecer crear desabastecimiento 724 gracias Vanessa Liz tenemos a Fausto Yepes ya está ahora en la Universidad Central si si vamos de inmediato con Fausto buenos días cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora en ese punto Fausto gracias que tal Milton Liz amigos buen día nuevamente pero bastante tenso acá en las inmediaciones de la Universidad Central hemos intentado salir en algunos puntos pero los manifestantes se acercan bastante agresivos y no sólo a nosotros como equipos periodísticos sino también a la gente que intenta acercarse en sus vehículos ya amenazan con lanzarles piedras con lanzas en algunos casos también amenazan con pincharles las llantas y es bastante complicado pasar este sector han comenzado a llegar gran cantidad de ellos hasta los exteriores de la Universidad Central que este es otro de los puntos que han sido asignados para la acogida a quienes han llegado como parte de esta protesta están ubicados en algunas esquinas en algunos puntos incluso estratégicamente para dar aviso de la llegada eventualmente de periodistas o de vehículos que están intentando transitar una de las personas incluso nos advertía que no pasemos una vez que instalamos ya nuestro equipo de transmisión en seguida fue la misma persona la que convocaba a los manifestantes a frenarnos a impedir nuestra cobertura lamentable porque intentamos también contar lo que ocurre dentro del grupo de manifestantes para que nos cuenten también cuáles son sus demandas sus pedidos sus sensaciones de lo que está ocurriendo pero esto se imposibilita cada vez más por el nivel de violencia con el que reciben a los equipos periodísticos sea del medio que sea lamentablemente esto es lo que está ocurriendo poco a poco se sigue llenando la gente acá en el sector de la universidad central principalmente en la entrada al teatro universitario esto es lo que ocurre acá en otro de los puntos de concentración de manifestantes que entendemos ya más tarde iniciarán movilizaciones hacia el centro histórico según se ha dicho en algunos de los casos la universidad politécnica salesiana la universidad central son sectores que comienzan a estar bloqueados si hay que tomar precauciones precisamente por los niveles de violencia con los que los manifestantes están reaccionando contra quienes no están o realizan sus actividades normales o intentan transitar por la ciudad a tomar precauciones y tener cuidado hasta aquí nuestro reporte desde las inmediaciones de la universidad central estaremos con nuevos enlaces más adelante cuídate Fausto porque hay también en ese grupo que tú mencionabas están incluidos los periodistas y hemos visto como hemos sido el blanco también de ataques equipos que están realizando solo su trabajo bueno a esta hora nos acompaña Luis Pachara secretario de gestión y desarrollo de pueblos y nacionalidades indígenas secretario gracias por acompañarnos como esperan que esto explote para ustedes darse cuenta de lo que están pasando en las comunidades indígenas y se lo pregunto a usted que es el encargado de gestionar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas buenos días Milton nosotros los indígenas somos de noble corazón somos de noble pensamiento no tengamos al Ecuador así bueno las cosas se han dado paulatinamente pensando que la agenda de las movilizaciones eran sobre los 10 puntos nosotros hemos trabajado asiduamente con todos los ministros con la veña del señor presidente al presidente siempre lo hemos visto en los territorios y pregunto que mal hemos hecho se da malo haber llevado 26 millones de dólares a Chiquitao haber llevado proyectos de electrificación haber ya estar tener listos los proyectos de riego y agua en las diferentes comunidades ustedes me conocen con ustedes estado día y noche estado conversando estado impulsando los recibido como ambos patrones de la secretaría de gestión y desarrollo de los pueblos y nacionalidades secretario ¿por qué? pero si ya le han dado todo eso si el gobierno no se dan cuenta de lo que están usted dice que han hecho que han estado ahí ¿qué pasa entonces? ¿no les llega? ¿no les importa? llega pero también hay que entender que aquí todos nos estamos dando cuenta nos estamos dando cuenta que aquí quieren irrumpir la democracia ese irrumpimiento significa por supuesto otra agenda entonces yo sí quiero pedir a todos tengamos toda esa paciencia toda esa generosidad con el Ecuador más no con uno o con un gobierno es con el Ecuador el Ecuador está ácido a mente necesario necesitado de trabajar necesitado ser productivo necesitado de economía necesitado de abrir inversiones secretario buenos días gracias a esta movilización tenemos de 800 puntos tenemos hoy 1014 puntos de riesgo país eso significa haber bajado las inversiones secretario buenos días pero quienes tienen entonces esta otra agenda quienes quieren irrumpir así en el país bueno la los amigos los hermanos nuestros siempre pues están inmersos en esos 10 puntos como están inmersos en estos puntos por supuesto están conscientes de que hay que responder y nosotros lo hemos respondido con una carta el 18 entonces quienes por supuesto están inmersos en esa agenda pues son aquellos que se infiltran y dañan lo sagrado que es el movimiento indígena pero usted dice nosotros nosotros hemos respondido a estos puntos a través de una carta le han dado concesación a cada uno de los 10 puntos de la cona y sin embargo miles de indígenas y campesinos llegaron en la noche de ayer a Quito hacen caso omiso lo que ha dicho el gobierno y más bien la protesta sube de tono en el país ¿qué hay detrás entonces? estoy seguro y confío que los compañeros que han llegado han llegado en paz han llegado justamente por por sus derechos han llegado por supuesto a hacer las protestas de la manera como manda la constitución de como manda la ley es al menos es mi confianza ¿qué pasa con miles de personas que están llegando a Quito? ¿todos son dirigentes políticos? ¿todos están politizados? bueno ahí los compañeros se dan cuenta por supuesto quienes están a la cabeza si mañana estarán o no de candidatos o mañana estarán o no en otra función perdón hay dirigencia que se sabe claramente cuál es el objetivo político pero hay miles de personas que están llegando miles de personas en comunidades que realmente necesitan yo le pregunto a usted ¿dónde ha estado usted un año? para que esto venga a explotarnos ahora aquí para que la democracia llegue al límite en este momento para que la violencia llegue al límite con el presidente hemos estado en varios territorios y para aquellas personas que están viniendo justamente hemos dado la respuesta por ejemplo nosotros hemos dicho no habrá alza del diésel el gas y la gasolina congelamos las bandas no fueron impuestos querido Milton por nosotros al ver que esto iba a causar penumbra en la economía de los pobres congelamos congelamos y durante los cuatro años nosotros no vamos a subir el tema de los combustibles miren tenemos aquí una tabla de los combustibles del precio más bajo de América Latina como usted está viendo dos cincuenta dos cincuenta y cinco es el extra y el diésel incluso ni ni aparece aquí en todo caso pero en otros países están a cinco veinticinco cinco treinta en cuanto a la libio económico hemos dicho claramente que vamos a condonar las deudas de mil a tres mil dólares de igual manera hasta tres mil dólares hemos dispuesto que exista cien millones de dólares para los créditos al uno por ciento a tres años para los agricultores cien millones más de crédito para los emprendedores hasta veinte mil dólares al cinco por ciento hemos hemos bajado los intereses aquellos que tienen pues buena paga de diez al cinco por ciento por otro lado en cuanto a los precios justos imagínense para que exista justamente no exista incidencia en los precios pues con el señor ministro de agricultura el señor presidente ha dispuesto que subsidiemos el cincuenta por ciento del precio de la uria ahora secretario pero si se han dado todas estas respuestas que usted está señalando y que eso de ahí es respuestas a los diez puntos que pedía la Conalle porque se mantiene viva entonces esa protesta quien la mantiene viva o que la mantiene viva al punto de que la respuesta del gobierno ya no es escuchada y ya no parece ser lo que pedía o necesitaban para que el país regrese a su normalidad es posible que la respuesta no esté no esté completa pero que necesitamos sentarnos somos compañeros en la mesa nos entendemos pues si algo no está completo lo más importante es ya que estamos aquí o una comisión de alto nivel en la que por supuesto haya mediadores en la que por supuesto exista este punto de equilibrio por supuesto hay que sentarnos y hay que decirnos gracias por los puntos que se han solucionado pero falta esto sentémonos y busquemos las formas día, hora, lugar para ese diálogo porque se viene diciendo estamos dispuestos a dialogar hay organizaciones de la sociedad civil decía ayer el presidente Lazo que están mediando pero nadie menciona o pone ya en concreto esto la propuesta y los hermanos los compañeros de las diferentes organizaciones nos dicen hoy nos sentamos a la una ¿y por qué no dicen ustedes? ¿por qué no dice el gobierno? hoy nos sentamos a la una en cualquier sitio nosotros venimos desde el primer día no secretario el gobierno sale y dice conversemos los indígenas quieren conversar ¿por qué no ponen la hora? para eso justamente para eso justamente son estos diálogos estas conversaciones nueve días de paro nueve días de violencia nueve días de bloqueo 300 millones de dólares en pérdidas y nadie es capaz de salir a decir hoy a tal hora en tal lugar démonos a ver quién es quién además hemos sido muy constantes en el pedido al diálogo no hemos escuchado la hora y el lugar bueno vamos a poner la hora vamos a poner el día ¿qué más tiene que pasar para que la pongan? bueno ¿qué más tiene que pasar? es necesario ¿o quieren que Isa ponga la hora y el lugar? ¿van a ir? como gobierno constantemente hemos dado la respuesta a los 10 puntos constantemente hemos sido respetuosos a la marcha y movilización que lo que lo ataña la constitución y vamos justamente en estos días a decir la hora y la fecha perdón en estas horas en estas horas vamos a decir qué día vamos justamente a tener este diálogo hay que ser generosos con el país todos 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 ¿por qué ser generosos? ¿qué ser generosos? generosos en aceptar el diálogo ya está aceptado pongan la hora y el lugar bueno de la otra parte no no nos han dado a lo mejor está esperando el señor Isa que le digan a dónde tiene que ir vamos a hacerlo vamos a hacerlo con la convicción del caso estoy muy seguro que mis compañeros y toda la gente y la dirigencia van a entender por el Ecuador van a entender y vamos justamente a pedir juntos de que este diálogo sea muy ameno muy equilibrado y muy sustentado gracias son las 7 y 41 vamos a la pausa hablamos con el ministro de agricultura en este momento Bernardo Manzano señor ministro gracias por acompañarnos y la misma pregunta es por qué esperar que el país incendie para tomar medidas bueno yo creo que primero he venido a dar este cumplimiento a lo hablado por el presidente en el gabinete es importantísimo porque creo que son partes de las salidas para los pequeños agricultores desde el primer día que yo he ingresado al ministerio nos hemos preocupado por el pequeño agricultor y afortunadamente tenemos ahora un plan importante de subsidio de URIA que es clave para la agricultura vamos a destinar 27 millones de dólares para poder ayudar a los pequeños agricultores especialmente tenemos alrededor de 2.300 asociaciones inscritas más de 100.000 personas que podemos colaborarle para poder ayudarnos porque este ministerio está enfocado en la gente que trabaja la tierra es muy importante eso también tenemos el plan semillas también es importante 14 millones de dólares vamos a invertir también para el pequeño agricultor y vamos a dar semillas vamos a dar diferentes agroquímicos para poder sembrarnos porque lo importante ahorita es trabajar seguir no parar el tercer tema importante también tenemos el plan emergente bananero ya estamos trabajando se están pagando las subvenciones es un plan que sigue rodando muy bien y yo creo que nosotros estamos focalizados en el pequeño agricultor ministro buenos días pero si reitero la pregunta que le hacía Milton eso se logró resolver con la presión de las movilizaciones y ponerlo en marcha este plan de 46 millones de dólares en subsidios agrícolas porque en medio de esta situación ya de conmoción y no antes bueno si usted se fija en mis declaraciones Liz como está buenos días buenos días hace un mes yo llevo poco tiempo aquí en el ministerio hace un mes inclusive salió en el periódico ya hablábamos este tema del subsidio porque hemos ido trabajándolo con los convenios con etcétera etcétera con las casas comerciales poniéndonos de acuerdo revisando la base de datos del ministerio para que sea lo más cristalino posible entonces esto ya se hablaba hace más de un mes antes de las de estos problemas en este momento ahora ministro es la mayoría de gente que está movilizada con campesinos que tienen su tierra que viven de su tierra que tienen poca tierra que viven de los productos que venden que si hay intermediarios les pagan mal tienen menos que llevar a su casa y si hay un paro ellos también se paralizan ¿cómo trabajar en el campo para que el agro cambie? ¿cómo atender a esta gente? lo que usted dice está bien correcto la URIA por la guerra de Ucrania ha subido hasta niveles son inalcanzables y que han puesto al campesino al agricultor en jaque es importante el tema de la URIA pero el resto ¿cómo crees que la realidad del campo cambie y no explote cada vez y cuando? mire hay dos ecuadores agropecuarios primero está el ecuador agroexportador que también tenemos un plan para poder diversificar más ecuador agropecuario en el mundo y poner nueva oferta de cultivos ecuatorianos ya vamos ahorita a exportar 70 contenedores de arándanos de aquí hasta diciembre que es una buena noticia se abrió el mercado del aguacate estamos trabajando también con pitahaya con cáñamo con cítricos y creemos que vamos a hacer vamos a hacer mejor dicho préstamos que van a estar acomodados a ese flujo de inversiones para que poder exportar más porque también necesitamos divisas y esa es una parte del ecuador agropecuario la otra parte la más complicada la de los pequeñitos la de los pequeñitos exactamente gran parte se ayuda con esto con el plan semillas con el plan de como se llama de uria con el plan emergente bananero y también nosotros tenemos un programa muy importante porque necesitamos nosotros el registro nacional agropecuario renagro ya firmé y vamos a arrancar por calápagos ese registro porque eso es importantísimo vamos a tener fotografías aéreas gps un levantamiento adecuado de cada una de las hectáreas ¿por qué? porque con eso ahí podemos hacer políticas agropecuarias a largo plazo la agricultura tiene que verse a largo plazo paralelo a eso estamos trabajando con LILICA que es una internacional en un observatorio de políticas agropecuarias que queremos que sea primero público y meter también a la parte de asociaciones y a la parte privada y ahí de la mano vamos trabajando en esas políticas públicas sobre todo para los pequeños y la parte de los pequeños también ¿qué es lo que queremos hacer? estamos analizando los planos parroquia por parroquia a ver cómo podemos es poner centros de acopio o centros de leche que ya hemos ido entregando antes de de esta paralización estuve en Cotopaxi estuvimos entregando ya tanques de leche porque el agricultor necesita el lechero necesita ubicar su leche en un lugar para no tener el problema de los intermediarios necesitamos centros de acopio también estamos trabajando en eso justamente para poner centros de acopio estratégicos con nuestros directores distritales que nos están llevando y traiendo la información ministro y ahí vamos a solucionar un tema importantísimo que es la parte comercial ministro y algunas puntualizaciones sobre lo que usted ha dicho y lo que están solicitando ahora sobre por ejemplo lo de la URI este subsidio del 50% dicen que sí la URI es importante pero que también debería aplicarse a otros fertilizantes ¿hay esa posibilidad o no? bueno en el plan de semillas está la posibilidad de la semilla de herbicidas de fungicidas y de otros tipos de fertilizantes ¿no? con subsidio entonces que tengan un subsidio subvención y también han mencionado entre las soluciones o respuestas que se trabaja en este plan emergente para los pequeños productores de banano eso fue un tema que lo conversamos incluso cuando usted asumió esa cartera de Estado ¿en qué ya directamente se trabaja para ellos? ¿qué es lo que les va a proponer el gobierno? ese es otro sector que está demandando atención claro ahí tenemos varias estrategias gracias por la pregunta seguimos pagando también las subvenciones por el tema de cigatoca también van a recibir subvenciones por el tema de nutrición y fungicidas también además de eso también estamos trabajando como usted sabe ya llevamos 39 empresas auditadas exportadoras estamos presionando por el tema del pago del precio oficial un tema importantísimo ya hemos llamado consejo consultivo no se ha podido porque esta semana ha sido medio complicada pero apenas se calma el tema nos vamos a reunir con toda la cadena de productores y de exportadores para analizar el tema de la industria bananera y poder mejorar eso también hemos eliminado el decreto presidencial 183 se modificó el decreto presidencial 1127 y en el consejo consultivo vamos a revisar el acuerdo ministerial 057 que han sido pedidos por ellos con los pequeños agricultores háblenles a los pequeños agricultores a los que están en Quito en este momento los que están protestando por las condiciones de vida que tienen que creo que son muchísimos miles que también hay políticos que están en la manifestación es evidente y es obvio háblenles a ellos a los que hoy mismo no pueden sacar sus productos a quienes han tenido que botar su leche a las acequias a quienes no pueden vender su cebolla a quienes la competencia de la papa que viene del Perú o de la cebolla que viene del Perú les hace daño hay dudables en un idioma que lo entiendan y una solución práctica para que ellos puedan confiar en que pueden vivir dignamente muchas gracias por la pregunta que bonita pregunta miren nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarlos que conocemos problemas del campo estamos en el campo yo soy un ministro de territorio he visitado muchísimas operaciones agrícolas sobre todo pequeñas porque ahí está nuestro problema primero queremos arreglar la parte comercial la agricultura debe ser rentable tiene que ganar dinero es importante para todos nosotros que ustedes salgan adelante es importante también que nos unamos como cooperativas para poder invertir a largo plazo para tener economías de escala nosotros debemos tener el músculo financiero para poder comprar más barato si nos unimos entonces estamos dispuestos a ayudarlos en eso y es importantísimo el tema de los hilos o los tanques fríos para que ustedes cuando saquen su cosecha la puedan poner y no depender ni del chulquero ni tampoco del intermediario y así unir un poco más la producción de ustedes con los consumidores porque ahí está la alternativa nuestra tenemos varios también este programa que están ya encaminándose al plan Victoria ayer hablaba con Francisco Jarrín para también unirnos nosotros y poder vender nuestros productos agropecuarios la agricultura familiar campesina es sumamente importante estuve el domingo trabajando inclusive con productoras cerca de aquí de PIFO conversando con ellas sus necesidades como siempre se las escuchó y estamos dispuestos a intervenir y ayudar gracias ministro que llegue el mensaje y sobre todo que llegue la mano de la ayuda del gobierno a esta gente para que después de un tiempo no tenga que volver a explotar una crisis social para que se den cuenta de lo que está pasando así es muchísimas gracias muy amable el ministro de la agricultura Bernardo Manzano vámonos Is sí vamos a darle paso está en el aeropuerto de Quito está en el aeropuerto de Quito para contarnos también de lo que sabemos pues hay pasajeros que han tenido que pernoctar en el aeropuerto debido a los cierres de las vías Carlos buenos días cuéntanos más en efecto Liz y Milton amigos muy buenos días nos encontramos en el área de partidas internacionales del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito donde este es el panorama a esta hora de la mañana son decenas de pasajeros los que se encuentran en esta terminal aérea esperando noticias sobre sus vuelos dado que en las últimas 24 horas 10 vuelos han sido cancelados la mayoría de ellos vuelos nacionales pero también vuelos internacionales que tienen como destino Estados Unidos y países de Europa esto es lo que ocurre aquí en las salidas internacionales del aeropuerto de Quito pero del lado de al frente del lado de los centros comerciales que se ubican de frente a la terminal aérea se ha habilitado un área de descanso donde han pernoctado no menos de 50 personas en el transcurso de la noche y es que hay posibilidades hay más bien complicaciones para quienes buscan salir del país por la cancelación de vuelos y también para quienes buscan entrar a Quito por los cierres intermitentes que se registran o que se han registrado en estos nueve días de movilizaciones en la ruta viva en horas de la mañana la policía nacional informaba que se había habilitado parcialmente pero hoy tenemos noticias de que nuevamente ha sido cerrada así que hay quienes están en esta terminal aérea también esperando noticias para saber cuándo se podrán movilizar hacia sus domicilios es la información que se genera aquí en el aeropuerto de Quito en los próximos minutos vamos a conversar con la gerenta Katia Bastidas ella es gerenta de servicios aeroportuarios del municipio de Quito para tener ya un balance actualizado de lo que sucede aquí en la terminal aérea Mariscal Sucre de Quito pero repetimos son 10 los vuelos que han sido cancelados en las últimas 24 horas tanto nacionales como internacionales estaremos actualizando la información cuando así lo amerite compañeros seguimos con mucho más desde estudios muy buenos días buenos días para ti también Carlos muchísimas gracias vamos ahora al sur de Quito nuevamente con Paul Cuello para que nos cuente lo que ocurre ahora 7.56 Paul hola Milton que tal amigos buenos días bueno continúan registrándose cierres viales lastimosamente acá Milton los manifestantes que se encontraban en la entrada de la Simón Bolívar acá en el rondel de Guajaló pues ya cerraron esta importante arteria de la capital avenida Maldonado como pueden observar se agarraron de las mallas de la agencia metropolitana de tránsito para cerrar y también quemaron llantas están quemando ramas y a lo largo de esta avenida de la avenida Maldonado se registran varios cierres viales de manifestantes y esto como les indicamos más temprano ha complicado la circulación de varios ciudadanos que intentan movilizarse hacia otros puntos de la ciudad lo están haciendo como pueden observar en bicicletas otros lo hacen a pie caminando una hora y media dos horas hasta llegar hacia sus destinos pudimos observar también varias camionetas con llenas de indígenas movilizándose por acá amenazando a los conductores a los buses que están a los pocos buses que se movilizan por esta zona del sur de la capital y esa ha sido la tónica básicamente acá Milton bastante movimiento desde muy temprano se registraron las manifestaciones lo que no pudimos registrar ayer las manifestaciones empezaron a registrarse y a eso de las 10 de la mañana pero ya desde muy temprano decenas de ciudadanos empezaron a agolparse precisamente a estos focos de manifestaciones en varios puntos de acá de la capital son tres puntos críticos tres zonas críticas del sur donde se registran estas movilizaciones y donde no hay paso absolutamente para ningún vehículo esto es en el sector de Quitumbe también en el sector de Cutuglava y en otro sector también de acá de la capital donde se registran cierres viales ahí pueden observar también las camionetas que les indicamos llenos de indígenas amenazando justamente a los conductores de buses a los conductores de vehículos particulares que no pueden circular eso es lo que les manifiestan en este transcurso nosotros permaneceremos acá Milton en el sur para contarles más detalles ustedes con más amigos buenos días buenos días paul gracias y a cuidarse y que el diálogo prevalezca se sienten a conversar encuentren un acuerdo para que la democracia de nuestro país mantenga por el bien de nuestro país que así sea vamos a despedirnos ya vienen las noticias de la comunidad que tengan un buen día que así sea que así sea que así sea que así sea